Con tantas discursiones, con tantas palabras que no quieres ni oír, con esa mirada me equivocas así, me siento infeliz, siento que te voy perdiendo, te vas de mi mano y no lo puedo evitar, noche fría de invierno, negra oscuridad, si no hay motivo, por qué te alejas, si yo te quiero siempre será mi tristeza, porque te quiero, tú eres mi estrella, si no hay motivo, por qué te alejas, si yo te quiero serás mi estrella, si yo te quiero siempre será mi tristeza, porque te quiero, tú eres mi estrella, tú eres mi estrella, mi estrella, mi estrella, mi estrella, mi estrella, y aunque la distancia sea larga, tu gente se oponga, yo te voy a querer, porque esto que siento tiene que crecer, tiene que llegar a nacer, si quererte es pecado, sentencia de muerte, quisiera tener, yo tengo existencia, si tú estás aquí, yo muero por ti, si no hay motivo, por qué te alejas, si yo te quiero siempre será mi tristeza, porque te quiero siempre será mi estrella, si yo te quiero siempre será mi estrella, si yo te quiero siempre será mi tristeza, porque te quiero siempre será mi tristeza, porque te quiero siempre será mi estrella, mi estrella, mi estrella.